Durante la década que va desde 1894 a 1904, el cilindro vivió una etapa de esplendor aquí en España. A pesar de que era un artículo de verdadero lujo, porque hacerse con una colección de un aparato y unos pocos cilindros era como dedicar el sueldo de tres años o cuatro, era una auténtica barbaridad. Duró muy poco tiempo, duró apenas diez años, y de esos diez años, con fuerza, solo apenas la mitad, porque en 1899 llegó ya el disco plano a España. Y el disco plano se lo debemos, sin lugar a dudas, a Emil Berliner, que fue un emigrante alemán a Estados Unidos, a Norteamérica, donde desarrolló toda una industria en torno al sonido grabado. Él vio muy claro desde el principio que el fonógrafo y el cilindro de cera tenían una vida muy limitada y una calidad de audio también muy exigua, y entonces estuvo claro que tenía que cambiar de formato de grabación. Por un lado, se encontró con el problema de hallar mecanismos que permitieran mantener una velocidad estable en la reproducción, y por otro, encontrar el material. Ese material lo halló, lo denominó Shellac, que es una especie de compuesto de materiales, que se podría traducir aquí en pizarra, como se llama vulgarmente a los discos, pero realmente no es pizarra, es una mezcla de materiales en la que hay pizarra, caliza pulverizada, pegamentos, lubricantes, papel, muchos componentes. El caso es que en cuanto apareció el disco de 78, ya este soporte desapareció. Y las primeras grabaciones flamencas que se realizaron aquí en España, aún no había ningún cantador extremeño, se realizaron en 1899 y 1900, que fueron las que hizo en un viaje Fred Geisberg, que era el ingeniero de sonido de referencia en la compañía Gramophone, y llevó a cabo una serie muy corta de grabación, donde participaron el mochuelo, el niño de cabra, José Guillón, el niño de la era, señora García y el canario chico. Posteriormente, estos discos que eran de 7 pulgadas, estamos hablando de un tamaño muy pequeño, 15 centímetros, voy a poner por aquí más o menos, este sería el tamaño. Aproximadamente, este es el tamaño que tenía. Un tamaño en el que era más grande casi la etiqueta que el surco del disco. En el momento en que apareció este disco, los últimos en España, fue en 1900, ya comenzaron a aparecer otros formatos. Discos de mayor diámetro, por tanto más minutaje, y en 1904 apareció el disco de doble cara. Dicho sea de paso, el disco de doble cara, que no fue inaugurado por la Niña de los Peines, como tanto se ha predicado, ¿no? La Niña de los Peines, sus discos se grabaron en 1909 y se sacaron a la venta en 1910, mientras que el disco de doble cara ya estaba funcionando en el año 4, ¿no? A partir de ahí salía el disco de Pac Aguilera, del niño de Triana, del bochuelo, de la rubia, de Ginés Sánchez, es decir, bastante antes que Pastora, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!